Lady Gaga es acusada de que se vuelvan los jóvenes gays. Hola que tal amigos bienvenidos a Clevver TV. La Madre Monstruo no es ninguna extraña a la controversia y no hay nada que le importe más en este mundo que sus pequeños monstruos. Gays, heterosexuales, feos, bonitos, guapos, gordos y flacos, la Madre Monstruo ha enseñado a su fanaticada que debemos aceptarnos así como somos porque así nacimos. Ella es una defensora de los derechos de los homosexuales simplemente porque está en noción de toda la discriminación que sufren por parte de la sociedad y ahora resulta que la Asociación de Familias de Florida no está de acuerdo con este apoyo que ella brinda a los jóvenes gays. La asociación cree que ella contribuye a mandar un mensaje erróneo. Déjenles cuento bien para que entiendan. Lady Gaga se había unido con la cadena de tiendas que venden útiles llamada Office Depot. La fundación Born This Way de Gaga se asoció con Office Depot para apoyar a los jóvenes homosexuales. Esta colaboración traería útiles escolares de regreso a clase que incluyen tarjetas de regalo, pulseras valientes con mensajes de cómo ser increíble, sé tú mismo, entre otros artículos. Ella publicó este tweet de los mensajes que estos artículos llevarán. Por ejemplo, en esta donde parece que la mamá de Gaga aparentemente la invita a comer, bueno estos son memos que se venderán con los mensajes de valentía y Gaga misma dice que el 25% será donado a la campaña. La asociación que se opone a Gaga dicen que muchos jóvenes tal vez habrían trabajado en su crisis con resultados heterosexuales y desean que les devuelvan el millón de dólares que Office Depot ha aportado a la campaña de la fundación Born This Way. Ellos en el comunicado de su página dicen, no hay evidencia científica que cualquier persona haya nacido de esta manera, o sea gay. La Asociación de Psiquiatría Americana, una organización médica no lucrativa, escribió información en el artículo en mayo del 2002 titulado Información de lesbianas y bisexuales, publicado en la página de psych.org y dice, nadie sabe qué causa la heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad. Bueno, este tema es bastante delicado y creo que bastarán solo algunas horas para que más y más gente de su opinión. Office Depot y Born This Way fundación de Lady Gaga todavía no han respondido oficialmente a las críticas de la institución. Lo único que sí hemos escuchado es en Office Depot, el jefe de mercadotecnica dijo, una organización inspiradora que tiene el poder de hacer la diferencia en las vidas de los jóvenes. Y por parte de nuestra madre monstruo, ella misma publicó un tweet diciendo, amo el debate de Office Depot y la fundación Born This Way. ¿Ustedes qué opinan? dice ella. Bueno, y ahora mi pregunta para ustedes es, y sí, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Lady Gaga hace mal apoyando la defensa de los derechos homosexuales? ¿Qué opinan de todo lo que están diciendo esta organización? Déjenme saber sus pensamientos de todo lo que acabo de hablar. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que el ser gay se nace o se convierte? Bueno, espero sus comentarios y que compartan este video con todos sus amigos para que todos dejen sus opiniones. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood, Paws Up. Hola amigos, yo sé que muchos de ustedes pues son gays y yo quiero saber realmente su opinión. Por favor compartan este video para que todo el mundo se den cuenta de lo que está haciendo Lady Gaga, de todo lo que está pasando y las críticas. Y no olviden de decirles que se suscriban a Clevver TV porque ya saben que aquí apoyamos a todo lo que hace la Madre Monstruo. Paws Up.